Buenas tardes, en esta oportunidad voy a mostrarles el sistema de empadronamiento de agricultores y sus campos, el cual he desarrollado para la ONG Aeroecocer. Ingresamos el usuario y password. Como podemos ver, el password se ingresa mediante un teclado virtual. Hacemos clic en OK y se debe cargar el sistema. Tenemos 4 módulos, el de agricultor, campañas, campos y suelo. Se ve también que se visualiza el nombre del usuario. En este caso, Federico Gabriel López González, el cual si hace clic en este botón se cierra la sesión. Entramos al módulo de agricultor. Acá tenemos dos opciones, buscar y nuevo. Por ejemplo, vamos a ingresar un nuevo agricultor. Nombre que sea Mateo Miguel. Le vamos a poner el apellido García Sayan. El DNI. Dirección el distrito. Como este proyecto se ha hecho en Guaraz, solamente sale en los distritos de Guaraz. Acá podemos escoger bolleros. Ingresamos en el teléfono. Y escogemos el asesor para ese agricultor. Se carga de la base de datos los asesores que tenemos. Y se escoge uno. Hacemos clic en guardar y se registra el agricultor. Ahora vamos a buscar al agricultor. Le pusimos como apellido García. Ponemos García. Hacemos clic en buscar. Y acá aparecen todos los que tienen apellido García. El que hemos ingresado tiene el código 1043 Mateo Miguel García Sayan. Distrito de bolleros. Y aquí tienen las opciones de modificar, eliminar y detalle. Para ver el registro en detalle. El registro de 1043. Entonces podemos modificar acá. Hacemos clic en modificar. Y por ejemplo, se ha cambiado de teléfono. Su nuevo teléfono es 456-787123. Y ya no viene en Olleros, sino en Pariacotos. Hacemos clic en guardar. Datos actualizados. Buscamos por el apellido García. Y se cargan todos los agricultores con apellido García. Acá sale el distrito que hemos cambiado. Primero era Olleros, ahora es Pariacotos. Es una aplicación de PHP con MySQL. Ahora vamos al módulo de campañas. Aquí en campañas tenemos dos opciones. Buscar y nuevo. Hacemos clic en nuevo. Nos pide que ingresemos el nombre de la campaña. El nombre de la campaña. Vamos a ponerle arroz. Arroz grande. Vamos a ponerle arroz grande. La fecha de inicio de la campaña. La fecha de inicio de la campaña es el 17 de octubre del 2013. Y la fecha de inicio de la campaña es el 22 de marzo del 2014. El cultivo es obviamente arroz. En guará solamente cultivan papa, maíz, trigo, algodón y ceba. Acá podemos ponerle algodón. Y acá podemos cambiar y ponerle algodón. El agricultor que va a realizar esa campaña va a ser Salvador Tauro López Humala. Se cargan todos los agricultores de la tabla de agricultores. También podemos seleccionar el agricultor que acabamos de ingresar. El cual se llama Mateo Miguel Tercia Zayal. Hacemos clic en guardar. Y se guardan los datos de la campaña. Después si queremos buscar la campaña para evitarlo o eliminarlo. O ver en detalle. Solamente ingresamos el nombre de la campaña. Le pusimos algodón. Y nos salen todas las campañas que tienen por nombre algodón. Algodón superior, fecha de inicio, cultivo de algodón. Y el que tiene el código 225, algodón grande, es el que hemos ingresado. Podemos modificar o podemos eliminar. Vamos a eliminar. Nos sale un mensaje de está seguro de eliminar el registro. Bueno, si aceptamos. Y eliminar el registro de esa campaña que habíamos creado. Y así, básicamente es un mantenimiento de tablas. Buscar el registro. Agregar un registro. Modificar, eliminar. Ahora vamos a ver el módulo de campos. En campos se pueden buscar por distritos. Escojamos el distrito de Hangas. Y la dirección nos vamos a dejar en vacío. Hacemos clic en buscar y nos salen los campos que hay en el distrito de Hangas. Aquí está semiguita, acabada, dirección, bajo, semiguita y de 8, 9, 7. Aquí tenemos las opciones de modificar, eliminar y ver en detalle. También podemos crear un nuevo campo. El nombre del campo. El nombre del campo, no sé. Puede ser papa, papa dulce. En el distrito de Pariacoto, dirección Río Alto, Maranón. El área del campo. Recuerden la opción de cultivos anteriores de ese campo. Vamos a poner algodón. No sé. Camote. Y acá automáticamente nos sale el nombre de la agricultora que pertenece al campo. El cual es Alan González. El cuadro puede ser cambiado, ¿no? No es cambiado, no. De repente cambia de agricultor del campo. Le ponemos a Michael Landon Huamango. El nuevo dueño de ese campo, ¿no? De agricultor. Guardar y... Se registra, ¿no? Tenemos datos ingresados. Podemos buscarlo por el distrito. Pertenece al distrito de Pariacoto le pusimos. Pariacoto. Buscamos. Hacemos clic en buscar y... Aquí nos aparece, ¿no? Papa dulce, Río Alto, Maranón, Pariacoto. Podemos modificar, eliminar o ver en detalle, ¿no? Hacemos clic en eliminar. Aceptamos. Parece que ha habido un error. Regresa. Regresamos a... Página principal. Cisagro. Es sujeto con el pequeño sistema, ¿no? Un pequeño sistema de proyectos de universidad. Gracias por la atención.